Hace algunos días la hermosa Alma Cero compartió un video en redes sociales en donde confesó todo lo que había vivido con sus exparejas, habló de Edwin Luna y no tuvo ningún problema en exponer la verdad sobre su romance con el comediante Carlitos Espejel. Sin embargo, Alma después de pensar mucho las cosas decidió eliminar la grabación comprometedora y, a días de que saliera a la luz la otra verdad que nadie sabía sobre sus relaciones sentimentales, es Kimberly Flores, la prometida de Edwin quien salió a poner en su lugar a la actriz de tres familias. Lo anterior, luego de que Alma expresara algunas cosas sobre su pareja, pues declaró. Nunca lo había dicho, pero fue así. Además, yo no llegué a la vida de Edwin cuando él estaba casado con la mamá de su hijo, primero estuvo con una bailarina de Monterrey. Como Alma dejó entrever que Edwin era infiel Kimberly le habría respondido de manera indirecta con una imagen donde se ve al cantante de la tracalosa muy unido a su familia y listos para el siguiente paso, la boda, algo que con la también comediante muy pocas veces pudo hacer presumir su felicidad. La publicación en Instagram fue acompañada por el siguiente mensaje, no somos una familia perfecta, pero si somos una familia feliz. Y eso es lo que cuenta corazón manos en oración sonrisa con aureola, sí. Sin duda, Kimberly Flores es una mujer de armas tomar, y no lo pensó dos veces para responder de forma sutil y contundente a las confesiones de Alma Cero sobre su futuro esposo. Con información de TV Notas, Instagram y la neta noticias. Fotos, Instagram, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotos, Instagram, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.